¡Hola! Y bienvenidos un día más al canal. ¡Sí! ¡Ya he vuelto del viaje de Tailandia! Para quien no me conozca, mi nombre es Zulema, o también si quiere me puede llamar Zule, y soy la creadora de este canal. Y en este canal subo todo lo que me encanta hacer, que es pues la pintura, el dibujo, manualidades, y bueno, cosas creativas que se me van ocurriendo. Y bueno, después de esta mini presentación, para todos los que ya me conocéis, sí estuve de viaje en Tailandia, algunos lo habéis notado porque me lo habéis escrito en comentarios y otros no. Estuve tres semanas en Tailandia, lo que pasa es que dejé vídeos programados para que no os quedaseis sin ninguno. Y volví hace algunos días. Entonces, para que el ambiente sea más cercano, os he traído a mi habitación, y en este vídeo me gustaría pues simplemente hablar con vosotros, que me apetecía un montón. Entonces, respecto al viaje de Tailandia, he estado grabando un montón de vídeos. Desde lugares que he visto, manualidades, tutoriales, he grabado un montón de cosas. Entonces, lo que he pensado hacer es combinarlo con vídeos también que vaya grabando aquí. Entonces, unos días subiré vídeos de Tailandia, y otros días pues subiré vídeos que yo grabo aquí ya en mi casa. Entonces, respecto a los días de subida de vídeo, he pensado subirlos los miércoles y los domingos, como hacíamos al principio, porque subir los viernes, para mí la verdad que era mucho trabajo. Entonces, de momento se queda así, pero si alguna semana quiero subir vídeo también el viernes, pues también lo subiré. Pero eso en principio va a haber vídeo los miércoles y los domingos. Otra cosa que he estado pensando es preguntaros a vosotros qué queréis ver en el canal, qué os gustaría que yo hiciese, o qué tutorial os gustaría ver algún tipo de pintura, o no sé, alguna sugerencia, lo que se os ocurra, de verdad, me haría un gran favor si me lo escribís abajo en los comentarios. Y bueno, eso para hacer un contenido que también os guste a vosotros. Y la última cosa que quería compartir con vosotros es que yo siempre os digo que si hacéis alguna manualidad o algún dibujo que yo enseñe en el canal, pongáis hashtag YoCreativeChannel y yo lo voy a compartir en un vídeo. ¿Qué pasa? Que ayer me puse a mirar si alguien me había puesto el hashtag con algún dibujo o lo que sea, y había un montón, entonces bueno, lo quiero compartir con vosotros. Os lo voy a enseñar con el móvil porque es más rápido, pero si me empezáis a mandar un montón de dibujos, pues bueno, entonces haré un vídeo especial. Y el primer dibujo que me mandaron es de Laimonat, y pues hizo este ojo, gracias, súper chulo, que se ve ahí un poquito de reflejo, bueno, creo que lo alcanza, ya ves, el ojo le quedó genial. Y bueno, pues muchas gracias de aquí por enviarme tu dibujo. Seguimos, y bueno, el siguiente es de Ariane Ceci, y ella hizo este dibujo súper bonito con un montón de mandala y unas frases en medio. Perdonad porque no se ve muy bien, pero vamos, aquí lo veis más o menos, que le quedó súper bonito, y el color este turquesa me encanta. Y bueno, también muchas gracias desde aquí por compartirlo. El siguiente es de Carol Ibáñez, y ella hizo pues, no sé si os acordáis de la acuarela con el ovni, que os enseñé hace tiempo, pues ella lo pintó, como veis le quedó súper chulo, le quedó muy muy parecido al que yo hice. La verdad que me ha gustado un montón que lo compartáis. Y bueno, también muchas gracias desde aquí por compartirlo con todos. El siguiente es de la misma autora, y ella hizo el corazón que hicimos por San Valentín, pero le ha dado un toque mucho más chulo, con la galaxia de color arcoíris. Os enseñaré aquí. ¡Súper guay! El siguiente dibujo es de Dan Gokun 152, y él también hizo la galaxia con el ovni y las montañas. Como veis le quedó súper guay, también le ha puesto una frase en el cielo. Le quedó súper chulo. Muchas gracias por compartirlo desde aquí. Y bueno chicos, os animo a que compartáis todos vuestros dibujos o manualidades que hagáis, porque eso pues la puedo enseñar en un vídeo, y la verdad que es que me encanta saber que mis vídeos os ayudan. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos por seguirme día a día, por comentarme y por darle a like. La verdad que es que sois los mejores. Nos vemos el domingo que viene en un vídeo súper chulo que grabe en Tailandia. Que tengáis una gran semana. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!